Muy buenas chavales, nuevo vídeo What the fuck Ahí va No sé por qué pongo una inserción Pájame en paz Vamos, se muere Muérete, me cago en En chapata Nada, ya estoy muerto, tío Que voy con el RPG RPG Nada, tío, no se muere ni con un RPG Nada, tío Estoy sin... Vamos Te mueres Y me peto en el C4 No Uno menos Vamos ya, le he matado Uno menos Otro menos Tío, on fire No, y ese tío no estaba, ¿no? Vamos Vamos ¿Vale con la inserción, por favor? Por favor Ahí va, tío, que te mueres Otro, tío Sí que aquí cago Lo busca Roba Me lo roba Me lo roba Me lo robas Ahí va, tío Que me matan Que me matan Vaya Un suicidio Que no Que dices What? Vamos A tope de fire ¿Qué haces ahí? Ah, no ¿Cómo voy? Voy segundo Voy segundo No ¿Qué ha pasado? Ahí va ¿Qué dices? Ven para acá, hombre ¿No? Pues tú Mujer No 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 Hey, 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 hey 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 Bueno, bueno Ah, que te mato ¿Cómo voy? No Cuarto Vamos Otro No Vale, voy tercero Voy tercero Oye, ¿por qué eres Tienes una No, pero ¿Cómo eso no le da, tío? O sea Hay que ir con el RPG Yo le mato Lo maté Sí, segundo Ven para acá Ahí va Eh, ¿qué dices? No le ha dado Joder Así que aquí en un momentín ¿Dónde estás? Tío, es que me toca bastante la moral Que eso no le dé En serio No No Vamos No No Marco Cod Ahí va, tío Que te mueres Otro En vez de plato Voy a decir Juggernaut Juggernaut Bien, bien Como le pillo el respawn Va a salir aquí Eh, bueno Se piró Segundo Por el canto de un euro Vamos Segundo 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 No No Quema primero De aim No, tío Que le tienes aquí No Vamos 32 bajas No, no No me da tiempo Bueno, a lo mejor sí No, tú no sabes ¿Tú no sabes hacer eso? 33, tío ¿Pero cómo mata a este? No 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 Segundo, tío ¿Por cuánto? Por dos Baja No puede ser No puede ser Bueno, pues como era el último día Antes de que salís el Black Ops 2 Hoy Today Bueno Today is Domingo Estamos a domingo Domingo Sí, a domingo Y Bueno Pues nada Que salís el Black Ops 2 Estaba esperando ya Y que salga ya Por favor Y era el último vídeo de Warfare 3 Adiós Puta mierda de juego